Oye, ¿qué esperas? ¡Muestra la cara, perra! Tranquilo, despertarás a los vecinos. Dee, es un gran gusto verte. De verdad, mírate. Te mataron a tu familia, estás solo en el mundo. Es muy dulce. Disculpa, tendrás que darme un momento. A veces hay que parar a oler las rosas. Debería enviarte otra vez al infierno. Deberías, pero no lo harás. Y sé por qué. ¿Ah, sí? Sí. Sigues los pasos de Papp y quieres hacer un trato. Regresarás a mí de la muerte. Y no me digas ofrecer tu propia alma. Hay cientos de demonios que no perderían esa oportunidad. Y será toda tuya. Solo tienes que devolver a Sam. Dame diez años. Diez años y luego vuelves por mí. Debe ser broma. Es lo que le das a los demás. Tú no eres los demás. ¿Por qué querría yo darte algo? Quédate con tu alma. Ya está muy sucia. Nueve años. No. Ocho. Puedes seguir. Seguiré diciéndolo. De acuerdo. Cinco años. Cinco años y mi plazo se vence. Es mi última oferta. Cinco años o no hay trato. No hay trato. Bien. Bien. Ve a enterrar a Sam o empezará a apestar la casa. Espera. Es una gran barata y todo debe salir, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Primero deja de rogar. Los llorones son un asco. Escucha. Yo no debería hacer esto. Podría tener problemas. Pero ¿qué puedo decir? Tengo una debilidad por ti. Eres como un perrito y me gusta jugar contigo. Lo haré. ¿Lo revivirás? Lo haré. Y como soy una santa, te daré un año. Y solo un año. Pero hay una cosa. Si tratas de no cumplir tu deuda, se acaba el trato. Sam caerá muerto. Volverá a ser carne podrida. Entonces. ¿Es mejor trato que el que tu padre hizo? ¿Tú qué dices?